Con nuestro país productivo nos encontramos visitando la localidad de La Cecira, provincia de Córdoba. Aquí estamos en la plaza central junto al intendente Guillermo Legourburu, que bueno, por supuesto, gentilmente nos atendió y este día está de fiesta la plaza. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto saludarte a vos. Gracias por estar visitándonos y acá estamos, muy contentos de poder estar celebrando una nueva feria de emprendedores y bueno, un feriado distinto en nuestra localidad que tan contento nos pone y tan orgulloso estamos de nuestro pueblo. Intendente, bueno, tienen muchos emprendedores aquí. Sí, sí, la verdad que esto fue una idea que surgió allá por el mes de enero, febrero, cuando nosotros recién asumíamos. Hay ya más de 30 emprendedores, algunos se están exponiendo hoy, otros lo hicieron en el marco de una fiesta nacional que logramos hacer también en la expobranja y bueno, y es una forma de motorizar la economía local y poder darle a todos aquellos que en estos tiempos difíciles tienen ganas y la valentía de emprender el acompañamiento del municipio, algo que lo hacen solos. La verdad que nosotros simplemente lo que buscamos es acompañar y de esa manera poder lograr que muchos emprendedores tengan una posibilidad de mejorar sus ingresos y que también mucha gente se anime. Eso es lo bueno, cuando surgió esto no eran tantos y con el pasar del tiempo se fueron animando y hoy ya hay muchos emprendedores y emprendedoras de la CECIRA, también tenemos los chicos de la promo que trabajan. Eso veía también, hay muchísimos chicos de los colegios de tercer año, de sexto. Exacto, tenemos los chicos de la promo de sexto que trabajan para poder recaudar fondos para su fiesta de egresado pero además tenemos una juventud muy solidaria, muy responsable, los chicos de tercer año están trabajando en un proyecto de reutilización de bolsas, de residuos, en un proyecto para transformar y poder solucionar algunos temas referidos al ambiente, algo que realmente es un tema que está en agenda y que nos están ayudando a afrontarlo. Nosotros llevamos seis meses apenas de gestión y bueno, en diferentes temáticas trabajamos en todas, pero tratamos de trabajar en conjunto con las diferentes instituciones, con las diferentes fuerzas vivas de la localidad y la verdad que es una alegría también que hoy los chicos de tercer año estén realizando unas encuestas para poder evaluar la situación en un tema como es el ambiente de nuestra localidad y poder tomar después medidas que sirvan para llevar adelante soluciones. Intendente, vamos a contar a todo el país dónde se encuentra ubicada la localidad de La Sesira y en esta oportunidad, en este tiempo, ¿con cuántos habitantes? Mira, nosotros estamos en el sur de la provincia de Córdoba, limitando con Santa Fe, en la ruta provincial número 3, entre las rutas nacionales 7 y 8, los dos corredores bioceánicos que tenemos, un pueblo agroproductivo con la economía girando en torno mucho al transporte de granos, es el motor de nuestra economía y algo que además nos llena de orgullo, una agroindustria también muy grande que hace que el pueblo cuente con muchas fuentes, sean fuentes laborales que podamos aportar nosotros mano de obra y bueno, trabajando en conjunto con todos esos actores estamos tratando de avanzar y de también paliar estos tiempos duros que vivimos, pero bueno. Vamos a contar, ¿esta localidad cuenta con todos los servicios? Sí, sí, contamos con todos los servicios, luz, gas, red de fibra óptica, tenemos, bueno, por obra de nuestro ex gobernador Juan Schiaretti, llegó el gas natural, también tenemos una planta de ósmosis para tener el agua potable, bueno, y así el resto de los servicios nos falta y tenemos que trabajar en el servicio de cloacas, la red de cloacas, hemos avanzado mucho en el alumbrado LED que provoca mejoras sustanciales en la iluminación, en la seguridad, pero también en el ambiente porque ahorramos mucho también en el consumo, y bueno, y apostando también tenemos servicio de internet por fibra óptica y vamos avanzando también en puntos de internet comunitario, vamos ahora a colocar más cámaras de seguridad y en julio estaremos lanzando un sistema de alerta de seguridad para cada familia que pueda tener en su celular una aplicación donde pueda comunicar instantáneamente a la seguridad ciudadana, a la policía o al sistema sanitario de salud si está sufriendo alguno de los inconvenientes, sobre todo apuntado a la gente que vive sola o bueno, o por cualquier tipo de emergencia. Compañía Agroindustrial La Oriental, somos una empresa que nos dedicamos a producir, contamos con fábrica de alimentos balanceados, planta de acopio, tambos, agricultura, ruta provincial número 3, zona rural, La Asesina, Córdoba. Bueno, al principio hablábamos de la educación, están muy bien porque tienen todos los ciclos. Exactamente, en la educación tenemos tanto nivel salacuna, nivel inicial, primario y secundario y estamos trabajando también en poder incorporar y facilitar, tener algunos accesos a nivel terciario, sin embargo hoy acompañamos a aquellos estudiantes que van a estudiar a localidades vecinas con el transporte, con alguna asistencia y obviamente estamos trabajando en los consejos locales educativos, nosotros firmamos el convenio con la provincia y vamos a ponerlo en marcha. Tenemos un colegio para adultos, tanto primario como secundario, que funciona muy bien también, así que bueno, todo el que quiere puede tener la posibilidad en la Asesina de estudiar y eso es un gran orgullo. Intendente, ¿y en cuanto a salud, cómo están? En cuanto a salud, estamos, obviamente que la salud es un tema complejo para nuestros municipios pequeños, pero tenemos un centro de atención primaria con cobertura médica todos los días, las 24 horas, funciona también un hogar de ancianos que alberga hoy a 13 abuelos, entonces todo eso tiene, que es lo que te hablaba, tiene un alto costo, cuesta también mucho la salud, el tema de las derivaciones, nosotros tenemos dos ambulancias y una unidad de traslado, porque también se deriva mucho y se trabaja como único lugar de atención el hospital, así que bueno, eso conlleva una inversión muy fuerte que hace la municipalidad y que obviamente tenemos que estar todos los días cuidándola para poder darle a la gente una calidad en materia de salud primaria y poder tener un sistema de derivaciones que permita que ante cualquier riesgo puedan acceder rápidamente a distintos, al hospital nuestro de cabecera, que es la Oblalle, o a los distintos nosocomios zonales que ya tienen una atención mayor. Intendente, bueno, sé que están trabajando en viviendas también. En viviendas estamos, en realidad estamos trabajando en terminar, en finalizar las obras de viviendas que quedaron pendientes de la gestión anterior, un compromiso que obviamente se hace cuesta arriba, estamos trabajando en eso, estamos avanzando y también empezando a proyectar un loteo para el acceso a la tierra, a los terrenos para las distintas familias, porque ese es el gran déficit que tenemos. Es tan importante, ¿no? Por supuesto, en cada localidad siempre se necesitan tantas viviendas. Exactamente, pero para tener las viviendas lo primero que necesitamos es tener el lote, es la tierra, y hoy tenemos más de 100 familias en la CECIRA que no cuentan con su lote propio, y que, bueno, el primer paso para poder avanzar en la vivienda es que tengan la tierra, así que también estamos enfocados en trabajar en eso. Hemos podido gestionar, junto con Pueblo Italiano y Canals, la finalización de la reparación completa de la Ruta Provincial Número 3, algo... Que era realmente tan necesaria, ¿no? Una obra muy necesaria, que faltaba poco, que es millonaria, pero que el gobernador Martín Llargora ya puso en marcha, en los próximos días va a estar iniciándose, y bueno, digo, cuando los pueblos trabajan en conjunto, lo que se logra son estas cosas que, en definitiva, le dan más seguridad a la gente, mayor progreso, y lo que queremos todos, que es vivir un poco mejor. Ese es, en definitiva, el punto fundamental para... el propósito fundamental para el cual trabajamos. Vivir mejor. Intendente, como último, ¿qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de aquí de la CECIRA? No, nada, agradecerles. Yo soy muy activo, siempre digo que me ven hasta en la sopa, porque estoy... Eso está muy bueno. Está muy bueno, yo soy un habitante más, que tiene la enorme responsabilidad y uno de los máximos orgullos que puede tener una persona, que es el intendente de su pueblo, agradecerles el acompañamiento, la paciencia también, porque nos tocó asumir en tiempos muy difíciles, e invitarlos a seguir colaborando, a seguir ayudando, a estar siempre juntos y metiéndole para adelante, para poder hacer de CECIRA un pueblo cada vez con más progreso y cada vez mejor.